Bueno amores, estamos ahora mismo en uno de los estudios de Univision Vamos a una pequeña entrevista, le promo al show y demás Y ustedes saben que esto ahora del show que presentamos en Puerto Rico Pues se está promocionando por todas partes Y estamos hoy aquí también para hacer algo parecido Así que ustedes acompáñanos en todo el proceso Y nos van a traer... ¿Puedes pasar hoy? Volviendo con ustedes, básicamente va a ser una entrevista Vamos a ver, me imagino que me preguntaran de mi personaje tóxico Pondremos ahí videitos a lo mejor Hablaremos un poco del show y demás Nos divertiremos, pasaremos un rato agradable Y ustedes como siempre me acompañan en Las Buenas y en Las Malas Aquí estamos en Las Buenas Así que vamos a disfrutar de la entrevista, de lo que se pueda grabar y demás ¿Qué me van a preguntar? Eso no, ¿qué respondo? ¿Y tú eres experta porque eres terapeuta o eres tío tóxico? No, es que lo soy Lo he estado un poquito ¡Para tanto, para tanto! No, Benzó, ya no. El tóxico es anónima. El tóxico es anónima. Amén. De tener salud, enviamos buenas energías a Domari, que está trabajando en Uruguay. Gracias, Daniela, por su tiempo, por la presencia, por estar aquí con nosotros. Y que la fuerza nos acompañe, que nos acompañe de verdad. Amén. Que tengamos buen show. Gracias, gracias a todos. Amén. Tóxica por excelencia, su papel de mujer celosa, dominante, mi amor, ha conquistado las redes sociales. Y ella dice que muchas de las mujeres no decimos la verdad, que no decimos que somos una celosa. ¿Ah? Que ese macho es mío. ¿Qué? ¿Cuántas tóxicas tenemos aquí en el estudio? Yo no. Que levanten la mano. Yo no. Bueno, yo fui tóxica. Mientras tanto, vean esto. Digo mi novio ahora por WhatsApp y me responde ok. O sea, ok, ¿qué? Acompáñame el ok de algo. Tú no me puedes poner un ok seco, un ok obstinado, porque me doy cuenta. Tú tienes que ponerme ok mi vida, ok mi amor, ok mi mujer de mi vida, la que más amo más que mi propia madre. ¿Cómo tú me vas a poner ok? Un ok obstinado. Un ok que ya no quieres más nada en esta relación. Me dieron unas ganas de decirle inmediatamente, recógete usted trapo y tu cepillo dental y lárgate de mi casa. ¿Un ok seco es capaz incluso de provocar un divorcio? ¿Tú no me puedes hablar secamente? No, y me responde, ay, es que tú lo malinterpretas, porque un ok no tiene entonaciones. ¡No! Yo sí sé cuando un ok es seco, cuando un ok es obstinado de la relación. Y que sepas mi vida, que a partir de ahora nos vamos a tratar como bro, como socios. Y ahora, bueno, el título correcto es La Tóxica, como tu stand up comedy que vas a hacer muy pronto. Ven aquí mami, tú siempre has sido tan intensa. No, yo creo que yo nací así, porque yo creo que eso es heredado por mi mamá, por mi abuela, esas cosas se heredan y entonces lo traje yo también. Y lo disfruto, porque no es algo que, ay, soy tóxica, no, yo disfruto ser tóxica, a él me gusta. Pero no pareces tóxica. No. Yo estoy muy tranquilita. Sí. Y cuando yo vi aquel huracán, ese huracán, la que salió ahí. Ajá. ¿Cómo que no macho? Sí, porque esto viene siendo como el veneno, que viene en frascos chiquitos y disfrazados. Está bonito. Pero cuando lo consumes, ahí viene el problema. Oye, también es que estaba viendo el video que han sido tóxicas en algún momento de nuestra vida. Sí. Y Félix dice que ella nunca. No. ¡Pema! ¡Pema! Y la verdad que sí. Y le tengo que decir, yo era extremadamente tóxica hasta que mi terapeuta me dijo, la única que va a vivir una vida miserable eres tú. Sí. O paras y confías, o qué estás haciendo ahí. Y ahí como que me entró el click. Pero, oye, ¿es cierto? Yo era así, como, ay, me puso ok, no me dijo te amo, ya no me ama, ya no quiere estar conmigo, me va a terminar. Claro. Estaba yo pensando en eso. Bueno, yo no sé, porque yo nunca he tomado terapia de que por mi loquera y sigo siendo una loca, pero... No tengo pareja ahora mismo como que me ha bajado el nivel de tóxica. Pero cuando tú tienes tu macho masculino tuyo, que tú amas, que tú quieres, que haces el... Cuando te hacen el chaca, chaca, bueno, es que uno se pone loca así. ¡Ah! ¿Qué tratamos? Se pone en la historia. Sí, porque uno se pone tóxico cuando está enamorado, cuando está enganchado en la historia. Sí. Porque mujer que no es tóxica es mujer que no está 100% enamorada. No. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que uno puede tener... Sí. Y hay unos celos que creo que son normales y que los tenemos desde que somos chiquititos. Sí, claro. Todos los nietos pasan por eso, pero creo que hay niveles, ¿no? Y sí siento que hoy en día tenemos más información y tenemos más capacidad para entender dónde no. También creo que uno se puede buscar una pareja que te mache la toxicidad. Sí, exacto. Es lo que vas a decir. Oye, me están preguntando aquí que cuando una mujer es tóxica. Sí. Cuando se vuelve insoportable. Porque todos somos más o menos humanos. Y te digo insoportable. Sí. Si ella se pasa el día entero, ¿cómo lo se quiere decir? ¡Ah! Tan catrina. Y aunque esto también es un personaje que tú recreas y le metes un poco más de veneno. Sí. ¿Te consideras en la vida real una mujer tóxica? Esa es una de las preguntas que más me hacen así. Yo creo que yo tengo un 98% del personaje. Entonces tú tienes una pareja que siempre muestra. Sí, yo tengo mi pareja que me vamos súper bien y todo, pero creo que es parte de mi personalidad. Incluso digo, ¿soy insegura? Yo creo que no soy insegura. Yo me siento bien, me siento feliz, me siento segura. Pero lo que soy es desconfiada. Pero has tenido historia, quizás, que en algún momento te pasó algo y eso marcó tu vida. Porque sí creo que, como dices tú, es un poquito de inseguridad. Ajá. Un poquito de que tú no estás segura de ti misma, de tu relación y que quizás... Nunca he vivido una historia o una aventura de que me hayan hecho daño, me hayan sido infiel o una... No la he vivido precisamente porque estoy pendiente a todo y en cualquier movimiento en falso te digo, se acabó aquí. O sea, podríamos decir que a lo mejor es algo con lo que tú creciste, que veías de tu mamá, que veías de tu abuela y tú lo adoptaste como parte de tu personalidad. Bueno, puede ser porque ellos sí eran muy tóxicos. No sabía que se llamaba tóxico, pero era muy tóxica mi abuela, era muy tóxica mi mamá, sigue siendo tóxica. Pero ustedes como que están... Nadie. A ver, están confundiéndose con ser celosa. No. No, es que está combinado, sí. Realmente creo que el término tóxica se ha puesto muy de moda en los últimos años y se le llama como algo tóxico, algo que no te está haciendo bien, que te está haciendo daño. Es que incluye ser celoso. Ajá, exactamente. Claro, claro. Ser problemático. Sí, Maray, pero no por nada mami, yo soy de tu equipo, punto. Porque te voy a decir una cosa, una vaina. A los hombres, hay hombres que les gusta que uno le mete el pie. Sí, claro. ¡Pubre mío! Esto lo hago. Sí. Es cierto. De vez en cuando a los hombres les gusta que tú... Entonces yo no estoy en desacuerdo porque si ella tiene tanto tiempo con su pareja... ¿Cuándo ya hacía ahí? Ahora tenemos tres años de relación. Tres años. Tres años recientes. Pero todos los días. Imagina la energía. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Sí, sí. Es cierto que gran parte del éxito que has tenido, por ejemplo, en las redes sociales, es que muchas mujeres nos identificamos contigo. Claro. Todo en algún momento de la vida, todas hemos pasado o estamos pasando por eso. Yo ya lo superé, como lo dije. Pero me encanta porque siento que me gusta que lo llevas a un lado divertido porque igual nos pone a reflexionar. Claro. Yo ahora mismo veía eso y yo digo, qué ridícula que yo hacía estas cosas. Sí. La oportunidad de poder ir a verte en vivo a una stand-up comedy. Sí. Es espectacular. Háblanos de eso. Bueno, nada. Estoy llevando estos videos al escenario, a que la gente lo pueda disfrutar. A hacerlo divertido, pero decir mis verdades, donde todo el mundo sé que en algún momento dirá, tú eres así o a mí me ha pasado esta situación. Lo voy a dar en modo comedia, pero todo lo que voy a decir es verdad. Ay, no hay mentira. Y voy a dar incluso aplicaciones ocultas que usan los hombres para esas foticos y videos que tienen ocultas, chacos ocultos. O sea, vamos a soltar un poco de información. Esto es un taller. ¿Cómo hacer, mujer tóxica? Ay, me encanta. Yo no me quiero perder eso. De verdad, muchísimas gracias por darnos... No. Esto es un taller. Esto es un taller. Yo voy a estar ahí en primera fila. Listo. Pues será este sábado. Perdona. Este sábado va a ser, 14 de septiembre. Yo también tomando notas. Yo también tomando notas. ¡Oh! Pero no nunca sabes. Es una tóxica. No se puede perder este programa que está buenísimo. A las 3 por Centro Univisión. Hello, hello, hello. Mi gente hermosa, mi gente bella que hacen que me cuentan. Bienvenidos una vez más a Viva la Vida con Imara Ullo. Tóxica, 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 tóxica. Tóxica, pero segura. Ay, espérate un momento. Espérate un momento. Vamos a hacer esto aquí en vivo. Yo tengo mucho calor. No puedo aquí. ¿Hay calor? Sí, está haciendo demasiado calor en Miami. Miren yo como tengo toda la frente pintada. Porque me di un... ¿Cómo se llama? Me di un tóner. Y entonces... Espérate, vamos a hacer unos flequitos para que no se me vea tanto el desorden que tengo de frente pintada. ¡Ay, qué linda estás, querida! ¡Cómo te queda ese rojo! Alex es una muchacha de 12 grados. 11, 12 grados. ¿Por qué? ¿Por la ropa? Así, por la ropa. Es decir, parece una polegial, pero grande. ¡Ay! A mí, desde que me pinté el pelo rojo, soy una mujer muy feliz. Es increíble como un color de pelo te puede hacer más o menos feliz. No sé, no sé lo que significa eso. ¿Tú nunca te has cambiado el color de pelo, Eddy? No nunca he tenido pelo. Eddy, tú tenías mata de pelo. Pero los hombres no se pintan de pelo. Sí, los hombres se hacen highline. No, no, no. El hombre, ¿qué hombre? No se pinta el pelo. ¿Eh? Eddy, la gente se hace colores de cambio de pelo, no importa. No, no, no. Los hombres no. Los hombres se pueden lavar la cabeza porque tienen el pelo largo. Yo tuve el pelo largo. ¿Qué hablas? Y me lo lavaba en una peluquería. Pero pintarse el pelo... Claro. Hay hombres que les gusta incluso ponerse rojo. Mi hijo se ha pintado los highlines esos y yo se lo digo. El hombre que hombre no hace eso. ¿Tú le dices a tu hijo eso? Sí. Ay, me muero. Yo conozco hombres que tienen la piel súper blanca, súper bonita, que son medio rubios. Y ellos van a la peluquería para hacer como un copper, un color copper para verse rojizo. Y se tatuaron pecas carmelitas aquí para ver... ¿Pero? Sí. ¿Tú sabes que ahora se está usando tatuarse pecas? Se tatúan pecas carmelitas, se pintan el pelo copper y parecen como que son así naturales. Hombre, ¿qué haces? ¿Qué? No, no. Te quedaste conectado como no lo debes dar. El peluquería para los tatuajes y el dinero de la peluquería es para la mujer. ¿El hombre que se gana el dinero de la peluquería? No, chico, no. No estoy de acuerdo contigo, Eddy. ¿Quién se pinta el pelo? ¿Quién? Que Fabián. Si se lo quiere pintar. Yo se lo pintara como de platina. Yo lo que le pusiera las canas más platinadas. Le dieron un tón el platinado en el pelo. ¿Pero qué problema? No estoy de acuerdo contigo, Escobar. Por favor. La gente tiene derecho a cambiar ese pelo. Como mismo se lo cambia la mujer, se lo puede cambiar el hombre. ¿Qué locura estás hablando? El hombre en el tiempo que le dedica a eso puede estar haciendo otra cosa. Hablando un carro. ¿Pero qué troglodita es este hombre, por Dios? No, se está usando. Yo, por ejemplo, he tenido varias parejas en mi pasado donde yo les he pintado yo el colorado. Yo tuve una pareja que tenía una mata de pelo por aquí. Era así, una mata de pelo. Y yo cogí y se lo pintaba de negro, 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 negro. Porque él le pegaba mucho el color negro y él tenía un castaño. Entonces yo le decía, no, yo te voy a dar negro, negro. Le pintaba hasta las cejas de negro. Bueno, de hecho, a mi primo. A mi primo Johan. En Cuba. Mi primo se pintaba el pelo de negro. Ya te lo dije. El hombre que es hombre no hace. No tiene nada que ver porque mi primo no es gay. Y mi primo se pinta... Bueno, ahora en este momento no lo tiene pintado. Pero él en Cuba se lo pintaba de negro. Y cuando llegó a Estados Unidos yo le pintaba el pelo de rubio. Se lo decoloraba. Para que fuese más rubio. ¿A Johan? Sí. Sí. Le decoloraba el pelo. A mí me encanta a los hombres pintarle el pelo yo. Pero hacerlo yo. No que se lo hagan una peluquería. Hoy me he feito el pelo. ¿Quieres que te pinte el pelo rubio? ¿Pero cómo me vas a pintar? No, de aquí para abajo, lo que tienes aquí abajo. ¿Cuánto me vas a pagar? No, si te tengo que pagar, no. ¿20 pesos yo me voy a pintar el pelo? ¿Pero grande? ¿20 pesos te pinte el pelo? No, te doy los 20 pesos y yo te pinto el pelo. Pero te tienes que dejar grabar. Porque la gente tiene que ver cómo yo te pinto el pelo. Te pinto esto. ¿Qué quieres? ¿Rubio o negro? ¿20 pesos el color que tú quieras? ¡Rojo! El color mío. Los que están aquí conectados. Si ustedes quieren que yo le pinte a Eddy. Lo grabe y lo ponga aquí. Le pinte el pelo. Los tres pelos que tiene. Los de la barba. Y los de la cabeza. De este mismo rojo que tengo yo. Usted déjenme los comentarios. Quiero ver a Eddy rojo. Es lo que tiene que dejar. Dejen comentarios esto. Quiero ver a Eddy de rojo. Y yo les prometo que voy a comprar un tinte semi permanente para que no te sientas mal. Eso te va a durar un mes. Al mes se te cae. Pero te vas a ver bien. Te vas a ver bien. Hashtag rojo. O hashtag rojo también puede ser. Hashtag rojo. Y entonces vamos a hacerlo. Póngalo ustedes. Todo depende de lo que usted sea capaz de ayudar a que esto suceda. Impulsemos esto por favor. No se queden tranquilitos. Esto es muy importante que suceda. Porque es algo que él nunca se ha hecho. Y que a mí me encantaría hacerlo también. No te vayas a quitar la barba por favor. Déjate pelo. Déjate pelo en esa barba que te vas a ver bien. Cuando tu mujer te vea. Con esos pelos rojos. Color silla. Color silla. Para que de verdad crean en Eddie Escobar. Ahí vamos a evaluar qué tal Eddie Escobar. Yo creo que te vas a ver sexy. Incluso si tú te dejas. No sé si te quieres dejar. Porque es como para hacer un complemento. Pero las uñas. Espérate niño. Las uñas le podemos dar este rojo. Que no es súper fuerte. Es un rojo que te machea con el pelo. Miren con la silla como se ve. Los hombres le he visto que se pintan de negro. Sí. Pero estamos hablando de que tú vas a hacer la diferencia. Para que tú seas una cosa diferente. No tienes que parecer. No te va a quedar bien. Porque tienes un color trigueño en la piel. Te vas a ver bien. Por 20 pesos. Por 20 pesos. Fija. Es más te doy 25. 25 pesos por las uñas. 25 pesos por las uñas. No. 25 pesos uña y pelo. Todo incluido. No. Porque después me lo cobro por separado. Exacto. 5 y 20. Piénsatelo. Ustedes apoyen. Hashtag rojo. Ya. Ya están comentando. Lo estoy viendo. Pongan ustedes el comentario. Ayuden. Apoyen. A que esto suceda. Que me parece algo interesante. Bien bonito. Y bien gracioso. Pero además darle un estilo diferente. Pero además vas a darte cuenta. Que cuando la gente se cambia el color de pelo. Y se hace un cambio. Te vas a sentir diferente. ¿Y Liane no va a puepita también? Liane va con copper. Liane es copper. A Lía un colorcito copper le vendría. Y le estatuamos las pequitas aquí. Eso a Lía le queda. Pero perfecto. Que blanco es ese hombre por Dios. Como puede ser tan blanco. Como no sale. Que le paso a la melanina. No sale de la cama. Y Liane es una rana. Estaba con la piedra ahí. Una rana. Que gracioso. Oye. Hoy tengo un tema del que quiero hablar. Porque estoy últimamente teniendo sueños super raros. Sin explicaciones. Yo no sé que me está pasando a mí con los sueños. Primero. Quiero dejarles una información que para mí es muy importante. Les voy a dejar un videito. Y vamos a regresar con esto de los sueños. Porque a mí me pasó algo. Y quiero que ustedes me den una explicación. Si tú de novia haces enojar a tu novio. Y después te enojas porque lo lograste enojar. Tú eres tóxica. Si a tu novio le suena el teléfono y a ti te da curiosidad. ¿A quién le escribió? Tú eres tóxica. Entonces lo que tú necesitas es atenderte con una psicotóxica. Y para eso estoy yo aquí mi amor. Tú tóxica. El 14 de septiembre vamos a estar aquí en el Centro Bellasarte de Santurs. Tú tienes que venir. Te lo recomiendo. Ven bien acompañada. Amante, marido y casi algo. Ah, la suegra que nos falte. Siempre aquí. Y los boletos en tiquetera.com Ven aquí. Te espero yo. Tóxica, 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 tóxica. Tóxica, pero segura. Mi vida. Ay, mi amor. Mi vida, me llamaron y me dijeron que les mandara dinero ahora mismo que te tenían secuestrado. Que te tenían amarrado. Que te tenían un cuarto oscuro. Mi amor, tú no tienes idea como yo me puse. Sí, sí, pero escúchame. Mi vida. Escúchame. No. No sé lo que te digo. Que no, claro que no. Que no se lo mandé. Pero escúchame. Que escúchame, que no me dejas hablar. A ver, escúchame. Mi vida. Me pidieron cinco mil dólares. Cinco mil. Pero mi vida, yo enseguida me di cuenta que eso era una estafa. Mi amor, ¿por qué tú no vales tanto? Además, como me agarré esos cinco mil dólares, aproveché y vine a Mike con Mertisoyer y me programé una cirugía. Y estoy súper feliz aquí en Mike con Mertis. Pero al mismo tiempo dije, espérate un momentico y Maray. Porque si tu propio esposo es el cirujano, él no te debe cobrar. Porque el cirujano es mi marido. Me cobrarme a mí no puede pasar. Entonces me ahorré también esos cinco mil dólares. Quiere decir, mi amor, que yo en un día ya yo tengo ahorrado quince mil dólares mi vida. Y todo eso con una cirugía incluida. Ay, lo que hace Mike es Mertisoyer. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro... Ay, déjame cantar, no me interrumpa. Tóxica, 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 tóxica. Nos vemos Puerto Rico, catorce de septiembre en el Centro de Bellas Artes de Santur. Ya este sábado es el día, el gran día que tanto he soñado y he esperado. Así que si no has comprado tus boletos, ya sabes lo que tienes que hacer. Y recuerden, amores míos, que si quieren un cuerpo espectacular, para eso está My Cosmetic Surgery. Donde pueden hacerse el procedimiento que ustedes necesiten. Liposición, tómito, transferencia de grasa, aumento o reducción de seno. Cirugía de cara y cuello. Lo que ustedes necesiten. Todo, 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 todo en My Cosmetic Surgery con anestesia local o con anestesia general. La clínica es siempre My Cosmetic Surgery. Estoy tan emocionada con esto que estoy haciendo para Puerto Rico que no se los puedo explicar. Es lo único que tengo en mi cabeza. Me levanto hablando de Puerto Rico y me acuesto hablando de Puerto Rico. De hecho, creo que los sueños extraños que estoy teniendo es por estrés. O sea, estoy teniendo sueños que no tienen sentido, que no tienen lógica. Estoy soñando con cosas que no he hablado. Porque normalmente, tú te acuestas a dormir y tienes un sueño que tiene que ver con algo que tú hablaste. Conversaste de algo, hablaron de algo y te quedaste con esa información, pam, pam y listo. Pero que tú no hables de un tema, no hables de nada. Y de la nada. Sueñes con algo que no tiene nada que ver con nada. Que tú dices, ¿qué yo hago soñando con esto? ¿Les ha pasado eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tú crees que a ti te ha pasado esto? ¿Por qué tú crees tú en los significados de los sueños? En parte yo creo en ellos y en parte no. Hay veces que yo digo, soñé con esto, pero simplemente porque la mente trae recuerdos. Porque me hablaron de esto y me vino a la mente en el sueño. Se quedó en el subconsciente. Y a eso no le presto importancia. Pero algo de que yo no he hablado, no me he recordado, nada me viene a la mente. Y soñar con algo, yo digo, esto sí ya es una señal de algo. No puede ser normal. Como que tú estés soñando y sueñes con una vecina tuya que tú no ves hace 30 años y que además no viene al tema y que nunca hablas de ella. Y tú dices, no sé por qué soñé con que era fulana quien estaba ahí. Es como que no hay una respuesta a eso. Y ahí es donde uno dice, bueno, eso es una señal de algo. Me quiso decir algo, no sé, no sé. El más allá, no sé. Yo estuve averiguando con esto de los sueños. Que dicen, yo no sé si les ha pasado que tienen un sueño que va a pasar algo y de pronto te despiertas y no tienes la respuesta a eso que iba a pasar. Y tú dices, corcho, me hubiera gustado saber qué es lo que iba a pasar. Eso sucede porque el cerebro no tiene respuesta. No tiene en el almacén guardado una respuesta en tu cabeza, una respuesta a eso. Y como no tienes respuesta, despiertas. Cuando el cerebro no tiene respuesta a lo que está pasando porque tú no tienes esa información guardada, el cerebro se despierta de ese letargo, de ese sueño. Eso lo averigüé porque eso era una duda que yo tenía. Porque a veces yo decía, voy a volar, ya voy. Y cuando iba a ser, el cerebro no sabía a lo mejor cómo responder a eso. Y me despertaba y decía, ay, al final nunca supe lo que era volar. No sentí la sensación, no pude volar porque el cerebro no tenía respuesta. Entonces hoy vamos a hablar de algunos significados de los sueños. Hemos hablado en otros momentos de los significados de los sueños, pero esta vez de manera diferente. Porque, por ejemplo, normalmente cuando tú sueñas que un familiar se muere, tú te levantas llorando, te levantas deprimido, te levantas pensando, Dios mío, esto fue una señal, se me va a morir un familiar. Y realmente las personas cercanas que tú tienes, ¿qué te responden cuando tú sueñas con que se te murió un muerto? Se te murió un muerto, se te murió un vivo, se te murió un familiar. ¿Qué te responde la familia? No, eso es vida, eso es salud. Nada que ver con eso. La familia siempre te dice que le estás dando salud. Y no. Cuando nosotros soñamos con muerte es porque estamos pensando en cosas negativas en nuestra cotidianidad, estamos pensando en cosas negativas. Entonces realmente lo que te está pasando es que tú necesitas un cambio, un cambio en tu vida, un cambio de esa cosa negativa que está pasando. Y sueñas con un familiar cercano que se te muere para sufrir y demás, porque realmente tú tienes un sufrimiento, no a ese nivel, por el cambio de vida que tú necesitas, porque estás en un letargo de oscuridad, de negatividad. Cuando sueñan que se caen, ¿por qué soñamos que nos caemos? No sé si has soñado como que estás caminando y pronto te caes en un abismo y brincas, incluso te despiertas. Eso es que tienes que salirte de tu zona de confort. Que estás en un lugar y que el cerebro te está diciendo sal de ahí, porque no estás bien ahí, estás en tu zona de confort. ¿Han soñado con serpientes? ¿Eddy, tú has soñado con serpientes? Soñar con serpientes es súper común. Los sueños tuyos son locos. ¿Cómo que locos? Con una serpiente fumándose un cigarro, enroscando un perro y el perro montando arriba de un dragón, volando. De un dragón, no Eddie, que es de un dragón que habla. De un dragón volando. Y el silla zapada y el dragón lo hiciendo. Mentira Eddie, que tú has soñado algo tan tonto que es eso. Claro. ¿Tú sabes que yo nunca he soñado con dragones hablando todo un poco? Yo sí he soñado con dragones. Acuérdate que cuando yo era chiquitico, todos los niños eran lindos y eran príncipes y el caballero, y yo era el dragón, yo era el fedor. Ay, que cómico, tú nunca fuiste príncipe Eddie. Pobrecito Eddie. ¿A que no tienen idea lo que realmente significa soñar con serpientes? ¿A que no tienen la menor idea? Es que no lo van a adivinar. ¿Con dinero? No. ¿La serpiente? Soñar con serpiente es deseo social reprimido. Oh my God. Con el perro rojado. Reprimido, mi vida. Ahora, si sueñas con que estás embarazada. Yo nunca he soñado eso, por ejemplo. ¿Tú nunca has soñado que estás embarazada? Yo nunca he soñado que estoy embarazada. Eso es deseo de ser madre. Eso coincide con el sueño. Deseo de ser madre o de crear un proyecto familiar. Soñar con un ex. Oh my God. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Que tú te acuestas a dormir. No has hablado del ex. No viene al caso el ex. No te preocupa si está vivo o muerto el ex. Y te levantas diciendo, ¿y yo por qué soñé con él? No hay respuesta. Yo puedo decirte. ¿Por qué? Porque oíste una canción que te recordó y entonces te fuiste a la cama con eso en la cabeza. No. Si hubo una señal... Por flores. Por eso. Si hubo una señal que te recordó durante el día, en la semana, al ex, y lo soñaste después, hizo que él se quedó en el subconsciente que pensaste en eso. Ay, me recordó. Pero si no ha pasado nada. Nada. Y de pronto. Ah. Ya me acordé. Si no ha pasado nada. Y de pronto. Tú sueñas con esto y dices. ¿Y aquí qué pasó? Estás curando heridas del desamor. Si sueñas con un ex sin señales. No una señal. Sin señales. Sueñas con un ex. Estás curando heridas del desamor. Si al despertar sientes tranquilidad, curaste las heridas del desamor. O sea, si tú soñaste con el ex. Y te despertaste. No con una cosa de que. Ay, Dios mío. Ay, pero por qué. No. Con pesar no. Si tú te despertaste y dijiste. Wow. Qué bueno que fue un sueño. Qué bueno que fue un sueño. O que. Ay, ya. Esa cosa de que. Ya. Sal. Vete. No te quiero ver. Esa cosa de tranquilidad. De que no me importas de verdad. Mi amor, te curaste. Sueños que se repiten. A mí me pasa muchísimo. Es recurrente. ¿Cómo tú sabes que tú olvidaste un ex? Cuando ya no te acuerdas de él. No. Cuando lo mira y lo ve feo. Ay, qué cómico. Cuando lo mira y dice. Ay, pero yo estuve con esa cosa. Ese es el momento. Sueños recurrentes. Estabas diciendo. Sí. Los sueños que se repiten. Los sueños que se repiten. ¿Por qué sucede? ¿A ti se te repiten sueños, Eddie? Que yo. Más o menos. Como que tú dices. Esto siempre sueño. Chica, tú sabes que no soy de mucho soñar, ¿no? Yo duermo muy mal. Tú caes como una piedra y ya está. No, yo duermo muy mal. Ah. No caes profundo. Hace la preocupación y eso. Estas son tres hijos. Ay, a mí lo que me está pasando mucho es que yo estoy roncando. Sí, pero tú sabes. El roncar, tú sabes cosas, ¿no? ¿Qué? Eh, la... Cuando te pasas de peso. Pero niño, ¿qué pasa? Una libra. Bueno, voy a revisar mis libras, pero yo estoy roncando. Fabián me grabó en el carro, me quedé dormida, me quedé dormida y... Y me grabó y le dije, ¿lo borras o esta relación se acaba? Nunca más me vuelvas a grabar. Y entonces ahora me graba a escondida. Y no me lo muestra. ¿Pero cómo te vas a grabar roncando? Me grabó roncando. Me grabó roncando. Cuando tienes un sueño recurrente, son... Eso responde a conflictos que no has podido solucionar. Y a lo mejor tú dices, sí, pero no, pero no, pero no tiene que ver, no importa. Es la información de que tienes conflictos que no has solucionado y vienen sueños recurrentes por eso. Ahora, hay personas que sueñan a colores y hay personas que sueñan en blanco y negro. Yo sueño a color. Yo sueño con todos los colores que existan. Blanco, negro, rosado, azul, amarillo, verde, todo. Yo me sueño con el pelo rojo si lo tengo rojo y si lo tengo negro, me sueño con el pelo negro. Yo no me cambio mi color de pelo en el sueño. Yo no sé. Edith, ¿tú no sabes si sueñas a color? No, tengo idea. ¿Tú nunca has dicho eso? Ya que ha venido un hombre con un pelo verde azul, por ejemplo. Pero no es reparado en eso. ¿Nunca te has puesto a fijar en eso? No. Y como sueño tampoco. Ay, qué gracia. Los sueños míos son bastante locos, tú sabes, bastante locos. No, ya me voy, no me lo tienes que decir. Sí. Y sueño generalmente cuando me despierto, ya es por la mañana. ¿No te despiertas por la madrugada con el sueño? No, la madrugada no me despierto soñando. Yo sí. No. Yo me despierto por la madrugada. Yo hoy tengo un sueño. A las 6 de la mañana es que viene el sueño y pasa todo lo que da por mi cabeza. Y no eres de lo que te despiertas y sientas a tu mujer y le dices, oye, te voy a contar, mira lo que soñé. ¿Tú no le cuentas a tu mujer lo que soñaste? No. ¿Por qué? Porque no sueño. Edith, ¿cuándo sueñas? No, 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 no me ha dado por tu contar, ¿no? A mí me encanta que mi pareja me diga lo que soñó. Pero no es bueno decirlo. Si es bueno, no es bueno decirlo antes de las 12 días porque no se te da. Eso dicen también, es verdad. Es mejor. Pero yo... Yo me levanto y acá me levanto y digo, ay, mi hijo, mira lo que soñé. Pero ¿cómo tú puedes aportarte lo que soñaste? Yo me despierto y ya no me acuerdo que estabas soñando. Sí, pero no puedes esperar 5 minutos. Es despertarte y soltarlo. Si tú te demoras en contar el sueño... Ya. Se te acaba el sueño. Sí, no sé por qué se borra, no sé por qué se borra. Es una cosa muy rara. Yo creo que se debería buscar un almacén, un chip donde guarden los sueños porque si tienen significados y uno está borrando información, uno nunca sabe. A lo mejor te dicen, oye, vas a aprobar o vas a desaprobar. Lo estás diciendo como chiste. Y eso en 20 años va a estar un chip que vas a tener que va a grabar tus sueños. Debería, debería. Y si hay que dar un dinero para aportar a eso, yo voy a donarlo. No, pero eso es buenísimo, ¿sabes por qué? Porque tú coges a los ladrones, le pones el chip que no quieren confesar y en el sueño siempre va a venir. En el sueño siempre. ¿Cómo robaron? ¿Dónde robaron? ¿Dónde lo escondieron? No, pero además cuántas mujeres le pagamos por ahí a compañías que se dediquen a robarle chía a sus maridos para saber qué sueño. Pues ya hackeado. Eso sería maravilloso hackearle chía al marido de uno para ver con quién sueña. Yo hasta el día de hoy... Aunque sea sueño. No me importa. Hasta el día de hoy, y creo que me voy a morir con eso. Una vez Fabián estaba soñando con alguna mujer, que según él es su madre y no se lo creí, que le dijo, qué linda te quedaba esa blusa. Y lo desperté, pero lo desperté súper pesada. Le dije, ¿a quién le quedaba linda la blusa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Con quién estás sueñando? Dice, mi amor, qué blusa. No, qué blusa, dime tú qué blusa. ¿Y quién tenía la blusa? Dice, no me acuerdo. Ahora mismo no sé ni lo que estaba soñando. A lo mejor fue mi mamá, mi hermana. No, sí, claro. Tu tía, tu abuela, sabe Dios. En paz descansa a todo el mundo. No me vengas con eso. No, hasta el día de hoy fue su mamá. Según él dice, yo creo que fue mi mamá, pero no me acuerdo. Nunca me dio una confirmación hasta el día de hoy. Lo voy a decir que eres tú misma. El día, porque él dice que no se acuerda, que a lo mejor fue su mamá. Dice que él cree que fue su mamá porque lo que estaba soñando es un cuento mentira. Eso es otra. Si yo logro que saquen los chips y yo logro descubrir que era otra, yo lo dejo. ¿Después? No, yo lo dejo. Me engañó. Me fue infiel. Pero no se acuerda, él no te está diciendo mentiras. No, 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 me fue infiel. Si tú sueñas con otra mujer que tú le estás diciendo que linda te queda la blusa, a ti te gustó la teta la mujer. Y tú y yo terminamos. Aunque la blusa esté bonita y la niña no tenga teta. Me da igual. Me da igual. A una mujer que tú le digas, la blusa está linda, tú le viste la teta. ¿No le puedes decir a una mujer que luce más linda que debajo de la blusa está la teta? ¿Cómo tú le dices a una mujer que luce más linda que es lo que tiene debajo de la blusa la tipa? Me fuiste infiel. Así que nos vamos a calentar esto. Sueños con colores o sueños en blanco y negro. Si sueñas en azul, con colores azul, es que estás soñando con objetivos a futuro. Cosas que quieres cumplir. Si en tus sueños predomina, el azul son objetivos a futuro que tú quieres cumplir. Que te hacen sentir tranquila. Porque el azul te da tranquilidad, te da serenidad y te da felicidad. Amarillo, un color con el que yo jamás en mi vida creo haber soñado, al menos lo recuerdo. Confianza en ti mismo. Sientes, estás en un momento de tu vida donde sientes confianza en ti mismo. Estás llena de energía. Estás en momentos donde los obstáculos no son un problema para ti en tu camino. Son obstáculos pequeñitos que puedes continuar. Blanco, digno de paz y tranquilidad. Eso es, aunque sea un cliché, siempre va a ser lo mismo. Gris, cambio constante. Si sueñas grisáceo, tu sueño es gris, tienes cambios constantes en tu vida que no te dan paz. Estás como asustado, no estás tranquilo, necesitas un cambio, no estás estable. Negro, mi color favorito, pues si sueñas en negro, donde predomina la oscuridad, los colores oscuros, una cueva, gente vestida de negro. Ese tipo de sueño, conflictos familiares o conflictos con amigos. Ahora, la pregunta del siglo. ¿Por qué tenemos pesadillas? La reina de las pesadillas soy yo. Yo no creo que exista un ser humano. Yo llevo tiempo tranquila. Pero yo tuve una etapa en mi vida. Hace un año atrás. Yo no existía una noche que yo no tuviera pesadillas. De levantarme asustada con el corazón agitado. Yo decía, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pesadillas. Según lo que yo estuve investigando, sucede por depresión, por trastornos mentales. Yo creo que tengo todo esto. No depresión, no. Trastornos mentales, por problemas cardiovasculares, incluso por problemas de cáncer. Tú sabes que cuando una persona padece de pesadillas, puede ser una alerta a problemas no solo depresivos y trastornos mentales, sino enfermedades cardiovasculares y cáncer. Yo eso no, ni idea. Claro, por traumas, por accidentes, pero son cosas normales, por lesiones, por abusos físicos o sociales. El abuso sí, porque esas son cosas que se quedan en el cuerpo. Pero por una enfermedad, que es una manera del cerebro de avisarte que algo está mal, es increíble. Es increíble. Y por supuesto, si ves películas de terror. Mira, les recomiendo una película, que yo siempre les estoy recomendando películas. Ahora, busquen la película 1922. Así se llama la película. Búscala, Eddie. 1922. Mírenla hoy y díganme qué les parece. Fíjate que va a haber un momento donde tú vas a decir, bueno, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿qué? Después... ¿Qué tú haces viendo Netflix en medio... Yo voy a... ¿Qué tú haces viendo Netflix en medio de show? ¿Ya él quería ver la película? Me quedé loca. Era que la buscaras por la noche, no que te pusieras a ver película ahora. No, 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 no. Yo estoy bien ahí, porque yo me veo ahí como que estoy rara. No, mira. Ya que estaba viendo Netflix, entonces se puso así. Señores, recuerden que si ustedes quieren una sonrisa perfecta, entrar siempre al Instagram de Endless Mile, que se llama así, Endless Mile La Clínica, para que ustedes vean los mejores antes y después los van a encontrar en Endless Mile. Miren los cambios de sonrisa que hace la clínica. Confía en la doctora Odelsi. Todos los procedimientos dentales que existan en el mundo lo hace Endless Mile, con la diferencia que aquí se hace de una manera más profesional y más estético, más hermoso para ti. Así que pregunta para la doctora Odelsi y hazte los dientes en Endless Mile. Sonríe sin vergüenza, mi amor. Yo como siempre. Bueno, complicaciones de las pesadillas. ¿Qué te ha ocasionado a ti una pesadilla? A mí, en lo personal, me da un poco de fatiga, taquicardia, me asusta, me da temor, me deprime, me asusta, me da miedo, dependiendo del tipo de pesadilla. Incluso si lo tuve y estoy en la madrugada, me da insomnio, no puedo dormir después, tengo temores. De niña dormía con miedo si tenía pesadillas. Y a veces, ya de adulto lo sueñas y cuando te despiertas por la mañana tienes un mal día porque tuviste mucha pesadilla y estás como atolondrada. No sé si les ha pasado eso. Te puede dar somnolencia. Hay mucha gente que le da eso. No puedes dormir, te trae incluso mal carácter durante el día porque tuviste dificultad para todo, entonces te da dificultad para manejar, porque si no duermes bien no puedes manejar, no puedes atender las clases, no puedes atender el trabajo porque tuviste un mal sueño y todo por una pesadilla. Que a lo mejor la pesadilla no era nada, era una tontería, pero la pesadilla te trae cantidad de complicaciones. La obvia. Pero además, las personas que padecen de corazón, que padecen de ataques o personas que padecen de los nervios, de problemas mentales, si tienen pesadillas deben estar muy mal. Las personas que se estresan. Cuando las personas se estresan, yo me imagino que si tú padeces de estrés y tienes pesadillas, tú sabes lo que es por la noche, que es cuando tú descansas. Dormir estresado. Tú sabes que las pesadillas provocan un aumento de cortisol. Cortisol. Cortisol es lo que provoca el estrés, ¿no? El estrés y el miedo. Las dos cosas. Por eso. El cuerpo, ya tú sabes, se cae. Ese caimiento... Yo tuve una vez una pesadilla tan fuerte. Yo estaba recién llegada a Estados Unidos y tenía muchas preocupaciones y estrés, porque yo venía de vivir bajo mi mamá y mi papá, que me daban toda la comidita en la boquita, a llegar a este país enorme y enfrentarme a que no tengo la mamá y el papá al ladito mío y que sí, tengo familia, pero que te toca a ti. Que no es mamá y papá. Que te toca enfrentarte al mundo y te toca tú ya crecer, desarrollar y madurar y hacer las cosas por ti. Y eso a mí me generaba un poco de estrés al principio y tuve un día una pesadilla tan fuerte, tan fuerte y sudé tanto, yo no sudo, sudé tanto, tanto toda la noche. Mi prima Susan Ladies me había regalado un piercing para el ombligo. Cuando yo me desperté, el piercing estaba negro, 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 como si yo me hubiese metido con el piercing a correr en un maratón tres días de sudor quemando el material del piercing y regresar. Porque no era un piercing de oro ni nada de ese, era un piercing regular. Yo solo decimos fantasía cuando no es un material bueno, pero se supone que la fantasía se te ponga negro cuando tú lo has usado tres, cuatro veces, te has bañado con él, has sudado con él y se te pone feo. Me lo estrené ese día, sudé mucho con la pesadilla, sudor de estrés, de miedo, de ansiedad y me desperté con el piercing negro. ¿En una noche? En una noche. Eso lo provoca una pesadilla. Es increíble. Ahora, la pregunta del siglo. ¿Creen que los sueños dicen algo? Edi, cuando tú tienes un sueño, algo que tú dices, uff, yo creo que esto es una señal. ¿Crees en eso o no? Sí. ¿Tú sí crees que los sueños te dicen algo? Sí. Pero yo estoy seguro que tú estás, por ejemplo, tienes un familiar que sabe que tiene una enfermedad, y tienes esa preocupación constante. Y coinciden muchas veces que tú dices, yo creo que le pasó algo. O sueñas con que le pasó algo. Y al otro día me enteras, o que falleció, o que salió del hospital y le fue bien. Algo, algo de eso. Pero tú lo estás, tú lo tienes activo en tu cerebro. Y cuando toca la coincidencia, tú dices... Claro, claro. Mira, por ejemplo, hablando de sueños, pesadillas y sueños que dicen algo, hace como dos días, yo estaba... No me acuerdo dónde yo estaba. Bueno, no me acuerdo, no fue hace como dos días, fue hace un poquito más. Yo estaba dormida. No importa dónde, estaba dormida. Y yo me despierto por la mañana súper triste. Y le digo a Fabián, baby, tuve una pesadilla que ahora mismo es horrible. ¿No? ¿Qué pasó? Soñaba que estaba como en unos callejones, sin salida. Y estaba horrible porque no tenía para dónde, no entendía el lugar. Y estaba con mi abuela, con mi abuelo y con mi primo. Y era de noche. Íbamos todos caminando por esos callejones. No me acuerdo qué es lo que... Porque eso es que los sueños se olvidan. ¿Qué es lo que estaban buscando? ¿Qué hacíamos ahí? Yo estaba dando explicaciones. Esto no es un buen barrio. Vamos a caminar apuraditos. Yo estaba como guiando a la familia para algo. Y de pronto se sienten de lejos unos disparos. Pa, 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 pa. Y mi abuela, Marta, la que ustedes conocen de las redes, me dice, mira, fuegos artificiales. Y yo le digo, no, en esta zona no fue artificial. Eso es disparo. Vamos a apurarnos y vamos a caminar. Pero eran calles que no tenían salida. Entrábamos por aquí, no era. Íbamos por otro lado. Y yo era quien iba guiando, pero no encontraba la salida. Y en un momento se vuelven a sentir disparos. Pa, 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 pa. Y yo me asusto mucho. Y le digo, hey, de aquí hay que salir. Vamos, atrás de mí. Yo iba guiando, atrás de mí, atrás de mí. Estábamos buscando un carro. Un carro mío, creo. En el sueño, yo estaba pendiente, mirando, porque yo sabía que la bala podía entrar una bala perdida, porque era un lugar cerrado. Y yo le digo a mis abuelos y a mi primo, le digo, hey, atención todos mirando para todos lados, porque las balas se pierden y pueden venir hacia ti, aunque no sea para ti la bala. Y yo miraba, pero yo me acuerdo que él hacía los ojos así, como para mirar la intensidad entre las paredes. Y veo una bala que viene de arriba, del techo, pero en vez de venir así, la bala venía así, acostada, pero por el aire, acostada, así. Y yo veo que la bala viene, lo veo de lejos, y Johan estaba detrás de mí, detrás de mi abuela Marta y detrás de mi abuelo, veníamos en hilera. Y cuando veo que viene la bala para salvarme yo, pero que tengo detrás de Johan, lo cojo por la mano y lo bajo para que no le dé la bala, y la bala le da a mi abuela. Porque salvé a Johan en vez de a mi abuela, tenía que haberlo hecho al revés. Entonces, el que estaba atrás fue aquel que yo salvé, que era el que tenía cerca. Le bajé la mano y lo bajé para el piso y me bajé yo. Y veo que a mi abuela le da la bala en el pecho. Ahora cuento algo, yo siempre tengo trauma de que no sé si el corazón está a la derecha o a la izquierda del pecho. Y yo me acuerdo que yo miraba a mi abuela y decía, ahora yo no me acuerdo dónde está el corazón, si a la derecha o a la izquierda. Pero eso era ya llorando. Pero yo en el sueño le decía, que no sé si le dió en el corazón, porque no sé dónde está la bala. Porque yo no sabía si era. Entonces, yo me acordaba que Fabián me decía, está a la izquierda. Y yo le decía, abuela, ¿dónde tienes el dolor? Porque mi abuela tenía la mano en el pecho. Y ella me decía, en la izquierda. Y yo decía, yo creo que le dió en el corazón a mi abuela. Pero mi abuela iba normal, solo se aguantaba, había un poquito de sangre, solo se aguantaba y me decía, no, no, pero yo estoy bien. Y yo decía, Johan, vamos, vamos, apúrate. Y mi abuelo normal, no, tranquilos, tranquilos, vamos a tomar cambas. Mi abuelo decía con cambas, como diciendo, déjala tranquila, ni me la lleven al hospital. Entonces, cuando llegamos a un carro, que yo tenía un estrés y una tristeza tan grande, porque además que con conciencia, porque yo no sabía a mi abuela, era horrible. Entramos al carro, cuando entramos al carro, se va a montar Johan, se va a montar mi abuela, los tres al mismo tiempo, mi abuelo se monta atrás y le digo, Johan, montate tú adelante para que tú manejes. ¿Y tú sabes qué me dice él a mí? ¿Por qué no manejas tú? Y yo... Esa respuesta es típica de Johan. Esa es de Johan, es que yo tengo a Johan como L. ¿Por qué no manejas tú? Y yo, mi abuela estaba... Pero además, yo podía manejar, yo no sé por qué yo no podía manejar. Yo creo que los nervios en el sueño eran los que no me dejaban manejar. Yo estaba temblando en el sueño y dice mi abuela, ya no se preocupen, no peleen, porque empezamos a pelear. O sea, el sueño te dice siempre una verdad. Mi primo y yo somos perros y gatos. Y entonces, mi abuela dice, tranquilo, no se peleen, manejo yo. Mi abuela no sabe manejar. Y mi abuela, con un tiro en el pecho, en el corazón, en el lado izquierdo, con la mano en el pecho, manejando. Y ustedes dos, no, yo al lado de mi abuela, Johan y mi abuelo atrás de mí, Johan con la cara amarrada. Y yo cada rato abrazaba a mi abuela y le decía, ay, mi abuela, yo te quiero. Porque yo tenía un cargo de consciencia y me desperté y no llegué al hospital. El cerebro no tuvo respuesta para decirme si mi abuela se salvó, si era el sueño real o si no, no pasaba nada. ¿La llamaste? No. ¿Tienes que llamar? No, porque yo no la llamé, porque a mí me genera estrés y preocupación. Te digo esto, porque yo tengo un trauma. Con mi abuela Marta es la primera vez en la vida que yo sueño con que se está muriendo. Jamás. Pero con mi abuela materna lo sueño muy común. Y me genera un trauma llamar y oír una mala noticia. Entonces yo prefiero que pase el tiempo, el sueño se me olvida, yo tomo agua, hago mi cotidianidad, no cuento a nadie nada y ya. Porque a mí me generaría un estado depresivo que una de mis dos abuelas fallezca. O sea, yo creo que eso sería para mí, vaya, no puede pasarme. Y no estás preparada para eso. No estoy preparada en lo absoluto, en lo absoluto. Tiene que ser que tengan una enfermedad que lógicamente tú te preparas porque sabes lo que viene. Que no es el caso. Mis cuatro abuelos están sanos y saben, pues si me muere cualquiera de los cuatro a mí me da un ataque. Yo, yo creo que yo, yo no sé qué me hago. Y a mí no me queda ninguno. Ay, Eddie, tú no tienes ningún abuelo. Ninguno. Es la ley de la vida, la gente se, tiende a morirse cuando ya se van poniendo viejos, viejos, tienden a morirse. Eso me deprime. Tienes que prepararte. No, 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 no me puedo, no, no. Para mis abuelos no, para mis abuelos no. No. Y tú sabes qué cosa tan curiosa que hoy yo estaba pensando, para que tú veas lo que es la vida. Perdónenme que hablemos cosas tan raras, pero bueno, son temas. Hoy yo estaba pensando por la mañana porque yo tengo una relación muy bonita, Fabián y yo nos llevamos muy bien. Tenemos como todos días que no nos queremos ni ver y días que nos amamos mucho estamos en la etapa buena. y estamos cariñosos y demás. Y hoy por la mañana se tuvo que ir temprano para ver un asunto del personal, papá. Y yo estaba en la casa y yo dije lo que es la vida, que ahora una relación tan bonita, también fue por una película que vi ayer, una relación tan bonita y no sé qué, y que de pronto de la nada, Dios no lo quiera, tiene un accidente, no existe más. Y tú dices, mira esto, una cosa que iba caminando tan bonito, bum, se acabó el cuento. Ay señores, a la gente que ustedes tienen al lado, sea pareja, amigo, trabajador, gente que tú quieras, familia, hijo, esposo, amante, casi algo, suegra, lo que tengas a tu lado, que quieras, que aprecias, oye, hácelo saber, dile lo que quieres, cada uno a sus niveles, si es tu amor, a la manera del amor, si es tu hijo, a la manera de ese hijo, si es tu trabajador, oye, lo bueno que te cae, lo bien que trabajan, el equipo que hacen, si es un amigo de toda la vida, lo importante que ha sido en tu vida, la presencia. Mira, hace poco tuve un encuentro con un compañero de trabajo, que se llama Bonco Quiñongo, que fuimos a ver un espectáculo, que fue súper bueno, súper divertido, y se lo estaba contando a Eddie, él se puso romántico, parecíamos dos novios, y me escribió súper lindo, de lo que opinaba de mí, pero además de la alegría que le dio, que fuera a Juan Javier su espectáculo, el grupo, que yo fui con muchísimas ganas de ir, y de disfrutar, y me lo gocé. Y yo empecé a responderle recíprocamente, de lo que yo creía de él, no solamente por el talento y demás, sino como persona, lo que yo creo que vale por los valores que tiene Bonco Quiñongo, como mucha gente los conoce. Y es lindo eso, porque cuando uno hace eso, cuando uno le escribe a una persona, como lo que hice yo con esta persona, que no somos amigos, somos compañeros de trabajo, que tú le escribes lo que crees y opinas de él positivamente, a ti te da una paz, y te da una cosa de que alguien te quiere, no tiene que ser tu mamá, alguien más te quiere, recibir amor y devolverlo es hermoso. Así que usted viva la vida de esa manera, dando y recibiendo. ¡Viva la vida! Como te digo yo, y Maraullo, los quiero. Si tú de novia haces enojar a tu novio, y después te enojas, porque lo lograste enojar, tú eres tóxica. Si a tu novio le suena el teléfono, y a ti te da curiosidad, ¿a quién le escribió? Tú eres tóxica. Entonces lo que tú necesitas, es atenderte con una psicotóxica. Y para eso estoy yo aquí, mi amor. Tú tóxica. El 14 de septiembre vamos a estar aquí, en el Centro Bellasarte de Santus. Tú tienes que venir, te lo recomiendo. Ven bien acompañada, amante, marido, y casi algo. Ah, la suegra que nos falte. Siempre aquí. Y los boletos en tiquetera.com. Ven aquí. Te espero yo. Tóxica, 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 tóxica. Tóxica, pero segura. A modo de recordatorio, si ustedes quieren hacerse un diseño de sonrisa espectacular, y que cuiden sus dientecitos, los de ustedes, los naturales, yo te recomiendo que te llegues a English Smile. Es la mejor clínica, la número uno, y la que siempre te voy a recomendar. En caso de hacerte cualquier otro procedimiento, que te quieras hacer dental, pues también puede ser en English Smile. Vamos a suponer que te quieras hacer un diseño de sonrisa, o el blancamiento dental, o la limpieza profunda, o los aparaticos invisibles. Tú escoges el procedimiento, la doctora te evalúa, y vas a quedar espectacularmente hermosa, con una sonrisa blanca y saludable, siempre en English Smile. Mi vida. Ay, mi amor. Mi vida, me llamaron, y me dijeron que les mandara dinero ahora mismo, que te tenían secuestrado, que te tenían amarrado, que te tenían un cuarto oscuro, mi amor. Tú no tienes idea como yo me puse. Sí, sí, pero escúchame, mi vida. No. No sé lo que te digo, que no, claro que no, que no se lo mandé. Pero escúchame, que escúchame, que no me dejas hablar. A ver, escúchame. Mi vida. Me pidieron cinco mil dólares. ¿Cuánto? Cinco mil. Pero, mi vida, yo enseguida me di cuenta que eso era una estafa. Mi amor, ¿por qué tú no vales tanto? Además, como me arré esos cinco mil dólares, aproveché y vine a Mike Converti y Solly, y me programé una cirugía. Y estoy súper feliz aquí en Mike Converti. Pero al mismo tiempo dije, espérate un momentico y maravill, porque si tu propio esposo es el cirujano, él no te debe cobrar, porque el cirujano es mi marido, me cobrarme a mí no puede pasar. Entonces, me ahorré también esos cinco mil dólares. Quiere decir, mi amor, que yo en un día ya yo tengo ahorrado quince mil dólares, mi vida, y todo eso con una cirugía incluida. Ay, lo que hace Mike Converti y Solly, 305264. Ay, déjame cantar, no me interrumpa. La cirugía con la maquinita, pa' que tú veas que te cambia la vida, y te devuelve la sonrisa a tu carita. Lo mismo pa' las mujeres, y los hombres que lo necesitan. Párame eso ahí. Tú eres la tipa, la caballa, la que manda en la relación. Él tiene que lavar, canchar, y llevarte el mono. Que tu celular es tuyo, y el del es de los dos. Revisa el carro, los mensajes, tienes que meter presión. Se cuenta que si vas a salir con tus amigos, deja la comida hecha, dame dinero para peluquería, y llámame por cámara, que quiero verte. Tóxica, 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 tóxica. No sé Rosalía, pero tengo altura. Párame eso ahí. Tú eres la tipa, la caballa, la que manda en la relación. Él tiene que lavar, canchar, y llevarte el mono. Que tu celular es tuyo, y el del es de los dos. Revisa el carro, los mensajes, tienes que meter presión. Se cuenta que si vas a salir con tus amigos, deja la comida hecha, dame dinero para peluquería, y llámame por cámara, que quiero verte. Tóxica, tóxica, tóxica. No sé Rosalía, pero tengo altura.